Música Nos olvidan de la dictadura del general Peruché Aquí hubo gente que fue perseguida por la CNI Para que hubieran cambios en este país Por eso ustedes en este momento En este momento ya nadie confía en ustedes Van a tener que hacer una ley Para que puedan nuevamente la gente votar por ustedes Denuncio y protesto, declaro y contesto Estamos aquí como Comité de Prevención Vecinal de la Policía La población Pablo Neruda En solidaridad con los vecinos y vecinas Del Comité de Adelanto Las Muratas Quienes exigen solución a su problemática Quienes exigen su derecho a decidir Sobre la intervención que están sufriendo de su entorno Sobre lo que está pasando frente a sus narices Frente a sus casas Hoy en día ellos exigen respeto Exigen dignidad Y exigen que se hagan presente no solo las autoridades Sino que también se hagan presente soluciones Completas a su problemática hoy en día Nosotros estaremos aquí apoyándolo Porque volvemos a repetir que creemos Que la única manera de solucionar nuestros problemas Es con la solidaridad y con la movilización de los que luchan Durante 20 años hemos conocido Las distintas promesas que nos han hecho Las diferentes autoridades de distintos gobiernos ¿En qué consiste nuestra demanda? En primer lugar Nosotros estamos en un lugar que está catalogado como de inundación No sé de dónde salió esa información de que esto es de inundación Porque en realidad se han inundado los barrios bajos En un par de ocasiones Y nosotros nunca hemos tenido acá inundación Sí han habido inundaciones este año pasado Producto de una carretera doble día Que se está haciendo Que yo la encuentro fenomenal Como tema de progreso Pero no considero nunca a la gente A nuestros vecinos que vivimos aquí en el sector Estamos un metro cincuenta por sobre la cota normal Que teníamos antes Se nos prometió que se iba a respetar la calle antigua Esa cuota Y ahora resulta que los vecinos estamos en un hoyo Es primer año como digo que se inundan las casas Y bueno y ahora tenemos el tema del polvo Del alcantarillado El tema de las aguas lluvias El manejo de las aguas lluvias En realidad son diversos problemas Son múltiples Hemos estado con todas las autoridades del Servio En los diferentes gobiernos Explicándonos nuestro problema Hemos estado con todas las autoridades alcaldicias Explicando nuestro problema Con concejales Hoy antes concejales Hoy diputados Y hoy senadores También les hemos explicado nuestro problema Y hasta la fecha cero No tenemos solución A los problemas Esta es nuestra primera manifestación Tranquila Como ustedes pueden ver Acotada en el tiempo Incluso hemos conversado con carabineros Les hemos dicho Se va a terminar hasta ahora Y hemos cumplido con ese propósito La próxima vez Seguramente el calibre Va a ser un poquito mayor Por favor Señora Señores Autoridades No solamente escúchenos Sino que ayúdenos A la solución De estos problemas De una vez por todas Interesante A mí me gustaría que una de las autoridades Viniera por ejemplo acá Y viviera a nuestras casas un día Que viviera una noche Y al otro día Iba a ver el olor Pero insoportable Que sale de la tubería Porque no hace mucho Una fosa que se entierra Y conectada a un tubo Que vencer No es nada milagroso Es ahora No más ni nada En Valdivia La gente está gestante No hay trabajo Pero sin embargo Hacen esta carretera Estrucha Esta carretera Escoja Donde ni siquiera La gente tiene derecho Tener agua en su casa Nos roban cada minuto En cada momento Quieren que la gente No está enojada Estamos enojados Con este país Estamos enojados Con este sistema Que nos tienen acocotados Quienos de deuda Hay gente que pasa hambre Aquí no hay trabajo En esta ciudad Somos la primera región De cesantía Hacen esta carretera Que hay gente de afuera Le pagan una cochilada de plata A los trabajadores No hay gente que pasa nya Hacen esta carretera S criminals